Al incluir sus ideas y proyectos en la obra pública de los 113 municipios michoacanos, en caso de resultar electo gobernador del Estado, se comprometió Silvano Aurelés Conejo ante miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Tengan ustedes la certeza de que sus ideas y proyectos para mejorar la obra pública en cada uno de los 113 municipios, así como en toda la entidad, serán incluidas en la toma de decisiones. Les expreso, pues, mi compromiso hoy como candidato. Les pido también, soy franco en esto, su apoyo y lo deben a ganar el 7 de junio. Preocupado por la difícil situación económica que enfrenta el sector por la falta de inversión en la infraestructura del Estado, así como el finiquito de los adeudos de obra ya concluidas, el delegado de la CEMIC en Michoacán, Francisco Gallo Palmer, pidió al candidato no dejarlos fuera en su plan de gobierno. Nosotros nos encontramos muy preocupados por la economía del Estado, misma que se ha visto disminuida gravemente durante los últimos 12 años. Michoacán no ha tenido inversión en infraestructura y la poca que ha llegado la hemos tenido que pelear con empresas por años. Aurelio Esconejo dijo estar comprometido con la Cámara de la Industria de la Construcción y frente a integrantes firmó un compromiso que consta de seis puntos, de los cuales destacó la reactivación del Consejo Estatal del Estado de Michoacán para el periodo 2015-2021. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.